Hola, buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gustavo. Gracias. 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 Roberto Regalado. . Hola, Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Salud. Gracias. 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 Bueno, ya dimos una esperita. Hola. ¿Le habla Gustavo? Dígame. Mira, antes de que empiece, no sabe si averiguó, le dijeron algo con respecto a la cuestión del laboratorio que está, que sale una con error. No, todavía no me han dado respuesta, pero lo van a revisar. Lo van a revisar, lo van a revisar. Cuando ya me digan, yo les aviso. Ah, ok, gracias. Bueno. Ok, empecemos entonces. Vamos a continuar con el tema de ayer, sesión número 9. Poco a poco nos vamos acercando a la mitad del curso y luego vamos a ver un poco de macros, cómo trabajan y todo. ¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Saludo, bienvenida a presentación del contenido y objetivo, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y nuestro cierre, ¿verdad? Espero que el día de hoy participen más que ayer. Usted puede mantener su micrófono encendido siempre y cuando no tengamos ruido, ¿verdad? Fuera del lugar. ¿Qué vamos a ver hoy? Consulta datos con las funciones índice, indirecto, concatenar, coincidir. Vamos a ir haciendo una combinación de ellas, no las cuatro al mismo tiempo, pero sí vamos a utilizarlas y a ver cómo trabajan. Bien, la búsqueda avanzada, las funciones indirectas devuelven la referencia específica en una cadena de texto. Las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido. Vamos a usar indirecto cuando deseemos cambiar la referencia de una celda en una fórmula sin modificar la fórmula como tal. Ok. Vamos a ver algo que la indirecto trabaja el estilo de referencia f1c1. Este fue una referencia propuesta inicialmente por Microsoft en sus hojas de cálculo multiplano. Bueno, con el paso del tiempo es que ahora ocupamos el nombre de la columna, que es cualquier letra del abecedario y el número de fila. Pero anteriormente se trabajaba con el número de columna y el número de fila, como lo hemos estado viendo en los ejercicios que hemos estado realizando. Hemos visto, por ejemplo, ayer que para hacer referencia a la columna no decíamos la columna f, la columna g, sino que decíamos la columna 5, la columna 6, según fuera el caso. Hemos visto, este estilo, f de fila, c de columna, ok, y lo vamos a trabajar fila 5, columna 6, columna 2, que columna sería en el caso que estuviéramos seleccionando, por ejemplo, de la a1 a la d15. 15, ¿qué columna es la 2? A, B, C, D, E. Creo que sería la B, la columna B. Correcto, el número 2 es la columna B, porque así lo hemos seleccionado. Listo. Vamos a abrir el archivo, espero ya lo hayan descargado. Voy a pasar ahorita la asistencia. Recuerden, contestar presente. Y si no puede activar el micrófono, escriba en el chat. Ok. Ok, vamos a ver, Marianela Esperanza. Marianela, no. Miguel Ángel. Presente. Muy bien. Andrés de Jesús. Douglas Noé. Muy bien. Pedro Antonio. Presente. Listo. Jaime Antonio. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo. Presente. Bueno. Dilcia Noemí. Ya voy yo. Dilcia Ángel. Gracias. Marcos Alpe. Presente. Listo. Delmi Elizabeth. Presente. Bien. Ángela de Jesús. Bien. Y Ángela no venió todavía. Lester Andrés. Ok. Brian Omar. Listo. Sandra Jeanette. Presente. Muy bien. Judith Dionela. Presente. Presente. Perfecto. Heidi Milena. Presente. Gracias. Lea Rebeca. Todavía no. Presente. Ok. Gracias. Y Omar Antonio. Listo Omar. Gracias. Ok. Gracias a los que contestaron en el chat. Y los que contestaron también por micro. Bien. Vamos acá. y vamos a trabajar con nuestra función indirecto. Recordemos que la función indirecto trabaja con el número de fila y columna. También puede hacer la referencia por medio del nombre o como lo hemos estado ocupando por medio de el nombre de rango de celdas. Ok. Si yo tengo acá que es la columna D y la fila 7, ¿qué resultado me tendría que mostrar ahí? Columna D, fila 7. 821. 821. 821. 821, correcto. Esa es la que me debe mostrar. Entonces. Me decía, ah, entonces yo le pongo indirecto. Y ahora le pongo la referencia de la B y le pongo la referencia de la B2. ¿Será que me va a dar el resultado? Evalúe antes de dar Enter. Si alguien ya dio Enter. ¿Qué le pasó? ¿Por qué creo que faltaría lo donde tendríamos que seleccionar la tabla del rango? Bien, si yo cierro acá. Mira, me da error de referencia. Sí. ¿Por qué falta agrupar? ¿Y cómo vamos a agrupar? ¿Y cómo vamos a agrupar? Bien, vamos a concatenar. Recuerde que yo necesito, aquí en indirecto, si yo le pongo D7. Esta es mi referencia, pero tengo que ponerlo entre comillas. Miren, aquí me muestra D7. Pero, lo que vamos a agrupar la B1 con cateno, la B2. ¿Ok? Entonces, ahí sí, ya me da el resultado. A ver, me lo voy a hacer zoom para que pueda ver la fórmula. Dale un vistazo. Dale un vistazo. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Pudimos hacer eso? Sí. Bien, ahí sí le funcionó. Sí, da el valor correcto. Ok, cambiémosle la letra. Veamos qué pasa si en lugar de D, ponemos A. La A7, 480, y en lugar de 7, ponemos 5. Miren, 200. ¿Qué le pasó, Douglas? Se confundió. ¿A dónde confundió, cuenten? Sí, lo que pasa es que para agrupar, tendría que seleccionar ambas celdas juntas, pero ya no me va a funcionar. Si yo hago acá, igual, indirecto, y marco esta 2, mire, da error. Buenas noches. Perdón, la demora, pero estaba en una reunión. Ok, Ángela, está bien. Entonces, acá tenemos. ¿Dudas con este? No, todo está bien. Perfecto, sigamos entonces. Vamos a ver acá. Ya tenemos. Ojo, yo ya le creé nuevamente los grupos con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Con el firme propósito de que no nos atracemos con eso. Yo tengo cabañas y tengo marzo. Si yo vengo acá y le digo igual, cabañas, espacio. Marzo, mire, me dice 58,401, busco cabañas y busco marzo. Mire, esa es otra forma de llamar directamente el contenido de una celda. ¿Ok? Solamente poniendo el nombre del rango. Y usando el espacio en blanco. Hágalo, inténtelo. Hágalo, inténtelo. Estoy buscando celdas específicas. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Sí, Pichero. Sí, Pichero. Funciona. Gracias. Perfecto. El detalle con esta condición es que yo tengo acá ya los nombres de los rangos. Ok. Ok. Sí. Me dice, ah, mire, y puedo marcar los nombres de las celdas. ¿Cómo decir? Así. C, espacio, marzo. Marzo. No. Ok. Esta acción de ocupar este espacio en blanco funciona únicamente cuando nosotros ingresamos los nombres de rangos en la celda directamente. Aquí no lo reconoce como tal. Ok. Tengo que escribir el nombre del rango para que me funcione. ¿Sí? Vemos esa diferencia. Entonces, me dice usted, mire, maestra, y entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que al seleccionar esta información, sí? Aquí, por ejemplo, voy a marcar cabañas y aquí voy a marcar marzo. ¿Dónde está marzo arriba? ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer yo entonces para que sí me muestre la información sin necesidad de estar yendo yo a escribir el nombre? Ajá. Ajá. ¿Cómo fue la pregunta, Píxar? Disculpe. ¿Qué tendría que hacer yo para que me funcione con la celda directamente y no tener que estar escribiendo los valores? ¿Será la opción coincidir? ¿O aplicando la función índice? Ninguna de las dos, pero sí estamos cerca. ¿Estaría validación de datos? No, la validación ya la tenemos en cada celda. Yo lo menciono al momento de realizar aquí la función. Correcto, Lester. Indirecto. Esa es la que vamos a ocupar. ¿Ok? Hágala usted ahorita. ¿Cómo la haría? Inténtelo. Es muy parecido a lo que les enseñé ahí donde dice nulo. Gracias. 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 Ya está. Es con indirecto. Gracias. 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 ¿Sí lo estamos intentando o no? Se me perdió mi archivo buscándolo algo. Vaya. Yo lo estoy intentando pero no me ha dado resultado. Ok. Ya lo vamos a trabajar. Ya lo encontré. Gracias. Vaya. Gracias. 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 Más. No. Intentado. No. 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 IguType. Vaya. No. acabo de casi resolver. Ahí. Trate usted. Y pregunte, 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 pregunte. Sí, lo hago con indirecto, dejando espacio intermedio de las celdas que se están relacionando, me da nulo. Pero es el indirecto para cada celda. Pruebe así. La función indirecto va para cada celda. Otra pista. Gracias. Mira. Espérenme que se me ha trabado. Ahí está. Igual, vea. Indirecto. Selecciono la G4, espacio. Indirecto. Indirecto. Y selecciono H4. Indirecto. . . . ¿Ya lo escribió así? Sí, es correcto. Ahí da el valor correcto. Ahí sí ya funciona, ¿verdad? Bien, ¿y los demás pudimos? Sí, Pichera, sí pude. Intenté de una de mil maneras y no pude, pero estaba en el caso. Ok, entonces vemos que realmente el trabajo es el mismo. Lo único que hemos hecho es agregarle el indirecto. Funciona igual que la fórmula de la E4, pero aquí ya nosotros solo cambiamos. Por ejemplo, cambia el mes y va a observar que el resultado va a cambiar. ¿Cómo se puede ver el tema de la E4? ¿Cómo se puede ver el tema de la E4? Hola. Bueno, es mi forma de percibir. Lo que pasa es que cada día hemos ido aprendiendo un tema diferente. Sí, sí. Y al final creo que en mi caso, hablo por mí, me cuesta como familiarizar los nombres de cada tema y para que funcionan. Y yo sé que es como hay que darle una repasada para entenderlo mejor, ¿verdad? Pero sí creo que los conceptos de cada término es lo que nos confunden un poco. Y como lo mencioné la vez pasada, es cuestión de práctica nada más y de irse familiarizando con cada uno. Porque eso estaba bien sencillo, pero al menos yo no tenía la familiarización por completo. Ok. Bien. Sí, lo que pasa es que podemos decir que estas funciones se parecen un poco una con otra. Cuando empezamos a decir indirecto, índice, coincidir, luego concatenar, todas van como uno siente como que se van repitiendo, ¿verdad? Entonces, lo único que queda así, don Pedro, don Jaime, perdón, es repasar. Ahí, cuando tenga la oportunidad, hoy en fin de semana, denle una leidita y recuerde que si tiene dudas, pregunte. Si hay algo que no se entiende bien, pregunte, ¿ok? Ok. No se preocupe que yo aquí lo repito. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo, teacher. Muchas gracias. Vaya. ¿Alguien más? Pichero. Hola. Yo estaba aquí en esa hoja que estamos trabajando ahorita. Cuando le doy en la sucursal La Paz y Julio, me da error. ¿Será porque la sucursal? Sí, lo que sucede es que no encuentra el nombre La Paz. ¿Por qué? Porque La Paz está escrito con espacio vacío y los nombres de rango, recordemos que no podemos ocupar los vacíos, ¿sí? Entonces, por ahí anda el asunto. Hay que corregir esa parte. ¿Cómo lo podemos corregir? Bien, lo voy a hacer acá abajo. Para que veamos cómo funciona. Ok. Estamos listos. Vamos a ocupar una función que se llama sustituir. Ok. Yo tengo... Espérame, voy a mover esto. Tengo acá. Voy a... Como les digo, la función la voy a hacer abajo, pero voy a seguir ocupando. Voy a cambiar aquí. Decíamos La Paz, ¿verdad? Nos da este problema. ¿Sí? Cámbienlo todos y veamos. Vale. Penny, por favor. Ok. Ok. Ya estamos aquí. Ya cambiamos La Paz y ya tenemos aquí Marzo. Sí. Bien. Entonces, para hacer esta corrección, para corregir este error, vamos a hacer lo siguiente. Mira, siempre ocuparemos indirecto, pero dentro de indirecto, vamos a ocupar una función que se llama sustituir. Ok. Ok. Sustituir. Ya lo tenemos. Bien. ¿Qué vamos a sustituir? Primero, vea que la función nos pide el texto. El texto que nosotros queremos modificar, y en este caso va a ser G4. Ok. La Paz, en este caso es La Paz, ¿verdad? Pero, de pronto puedo tener la libertad, la unión. Entonces, cualquier texto que se encuentre en esa celda, es el que vamos a sustituir. Bien. Ya estamos hasta acá. Luego de seleccionar el texto, nos pide el texto original. En este caso, mire, voy a abrir comillas, voy a dar un espacio en blanco, y voy a cerrar comillas. Ese valor es el que yo quiero sustituir. Ok. Punto y coma. ¿Con qué valor lo quiero modificar? Vea. Comillas. Guión bajo. Comillas. Y cierro. Paréntesis. Y vuelvo a cerrar paréntesis. Ahí resolvimos la parte de la sucursal. Sustituir. Selecciono el texto con el que quiero trabajar. Luego pongo el texto antiguo, el que yo quiero cambiar. Y por último, el texto nuevo. Y por último, el texto nuevo. Es decir, ¿con qué valor quiero hacer el cambio? Cuando ya llegue a este punto, usted me indica. Ya te hice. Ya te hice. Perfecto. Entonces, ahí ponemos espacio y llamamos el otro indirecto. H4. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Ahora, pruébelo. Piché. Sí, Piché, ya nos dio la respuesta. Bueno, ya nos dio la respuesta, Pate. ok listo, entonces presiona enter y ahí está el valor, mire entonces si buscamos marzo y la paz este es el valor si, ahora si quedó más claro ya vemos que modificación podemos hacer para que nuestra función logre su propósito inicial ok tenemos ahorita alguna duda no? ok si aquí ya quedó claro entonces usted puede venir bueno copiamos esta fórmula démosle cortar y pongámosla aquí arriba para que ya nos quede nuestro cuadro completo entonces si usted cambia por la unión cambia el resultado bucatlán ponemos agosto y ahí está mire ya nos van cambiando los resultados exacto sustituimos el texto si si yo solo le dejo G4 pues va a tomar la palabra que está ahí pero en este caso si yo le agrego el sustituir entonces ya no lee la unión lee la y abajo unión que son los nombres de rangos que nosotros tenemos recordando que los nombres de rangos no pueden llevar espacios vacíos ¿listo? muy bien ahora pasemos al siguiente ejercicio vea este es un poco diferente si nosotros vemos los datos ahora se encuentran distribuidos en la fila 5 y la fila 6 si usted se va hasta el final mire los datos llegan hasta la GH al año 2022 ¿sí? entonces ¿qué sucede acá? yo quiero saber ¿cuál es el beneficio para cada año? sí tengo acá el año en cuestión que es este que está aquí cuando ya lo tengan identificado ustedes me avisan listo ok hoy vamos a ocupar el tipo de referencia fila 1 columna 1 ¿sí? ya no va a ser la columna la columna A columna B sino que va a ser columna 1 columna 2 y así sucesivamente para hacer eso es como si yo le dijera ahorita acá igual 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 indirecto le pongo la fila 6 que es donde tenemos los registros y le pongo acá por ejemplo con mayúsculas fila 6 fila 6 columna 4 ¿sí? entre comillas vamos a ver columna 3 este ahorita es solo para que veamos como es que trabaja bien no nos da resultado porque no termina voy a entrar acá a la función ¿sí? acá la referencia dice que contiene un tipo A1 F1 y el nombre definido que es lo que sucede tengo que agregarle por ejemplo acá en la A1 ponerle cero para que reconozca qué valor es el que yo ando buscando si es de tipo A1 F1 o si es un tipo normal como el que hemos estado ocupando acá si yo no le pongo nada va a reconocer la celda de tipo A1 o sea D5 F500 H40 etc ok y si yo le pongo 0 le estoy diciendo que trabaje mi referencia de tipo fila columna fila 1 columna 1 que quiere decir que yo voy a ocupar número para la columna y no el nombre de la columna si al inicio en la teoría esta semana hemos visto esa condición de que trabaja A1 como el nombre tal cual lo conocemos o F1 C1 que hace referencia al número de fila y al número de columna ok entonces por eso si me muestra el valor que yo tengo en la celda de 6 mire si me doy entender con esto yo tengo una consulta pero es con respecto a que veo que los datos se mueven conforme volvemos a dar enter en la en la fórmula si lo que pasa que todos estos números son aleatorios porque este no me quería inventar todos estos números entonces lo que hice fue tanto en los ingresos y en los gastos puse la función aleatorio y le puse que estén entre 100 y 2000 entonces cada vez que usted haga una acción esos valores van a cambiar lo que sí tenemos que ver es que lo que yo tengo acá es lo mismo que veo en esta celda pero ahí les presento aleatorio punto entre ahí para que excel me vaya dando números aleatorios no menos de 100 ni mayor de 2000 ok por eso de pronto también va a ver que en algunos hay más gastos que ingresos y por eso nos pueden dar valores negativos pero si volvemos a hacer algún cambio y todo eso esos valores van a variar si Rebeca si gracias perfecto bien entonces modifiquemos esta función si yo vengo y copio esta función mire todo me da lo mismo porque porque yo estoy poniendo una referencia absoluta cuando le pongo fila 6 columna 4 no me va a cambiar por más que yo copie mi fórmula ok entonces que tenemos que hacer nosotros en este caso si yo quiero los beneficios le voy a decir acá primero la fila la fila 6 si y en la columna vamos a hacer un cambio acá mire le vamos a quitar ese número que le habíamos puesto el 4 y vamos a ocupar concatenación con el i y como queremos nosotros por ejemplo que vaya subiendo de uno en uno yo le puedo decir acá el b 9 si si yo lo dejo hasta ahí vean me da ahorita cero voy a acercarlo porque porque en b 9 tengo uno y si yo le estoy diciendo pila 6 columna 1 que tengo yo ahí nada verdad o si vean voy a sacar todavía un poquito más bien me doy a entender con el cambio que le hicimos ahorita la fórmula le estamos diciendo que sea la fila 6 y la columna se la estamos asignando aquí con el valor de la celda b 9 que valor tengo en la b 9 el valor 1 exacto yo tengo valor 1 entonces por eso es que acá me hice fila 6 columna 1 y la columna 1 es la columna a por eso allí no tengo nada me muestra 0 me di a entender y fila 6 columna 1 porque ese es el valor que tengo en la celda b 9 recuerde que le hemos puesto este 0 a indirecto para que trabaje con la fórmula F1 C1 es decir número de fila número de columna para poder seguir trabajando bien ya tenemos hasta acá perfecto si vemos el beneficio va de 3 en 3 si al quitarle C4 a donde le quito C4 si le quito a en la función anterior la primera que tenía más si si yo le quito eso y lo dejo así mire si me da pero igual si yo lo intento copiar el resultado no va a ser efectivo entonces aquí estábamos y de nuevo ahora les les comentaba que los beneficios van de 3 en 3 correcto mire ingresos 1 gasto 2 beneficio 3 ingresos 4 gasto 5 beneficio 6 si va de 3 en 3 entonces yo tengo que multiplicar ese número que tengo en la B9 por 3 para que este vaya saltándose cada 3 espacios si una consulta y en este caso que se ha tomado la B9 por ser el número 1 y estamos tomando la columna 1 podríamos escribir específicamente el número 1 no si o sea usted puede ponerle acá el 1 y listo si yo escribo acá por ejemplo 6 me tiene que mostrar ese valor porque porque ese es el valor que tengo en esta celda si entonces le estoy diciendo fila 6 columna 1 entonces acá está como les decía las las columnas ya no se nombran por letras sino que por números si con esta es la duda que tenía si es que lo veo como más entendible así porque no nos ubicamos en la de abajo sino exactamente en la en la celda verdad vale entonces que es lo que estamos haciendo como no es la columna 1 donde están los beneficios tengo que hacer ese cambio entonces por eso le borra el número 1 y le agrego el número de la B 9 si yo hago esto miren no lo solo veo luego me muestra la B10 B11 B12 se va incrementando en 1 como cualquier referencia relativa entonces yo necesito que vaya de 3 en 3 si que primero me diga la por ejemplo columna 3 columna 6 columna 9 columna 12 que debo hacer acá el número lo multiplico por 3 si para que vaya 1 2 3 6 9 y así sucesivamente dígame pero en ese caso la fórmula no reconocería desde la columna creo que es aquí en este caso le voy a mostrar la columna C porque ahorita estamos multiplicando 1 por 3 es 3 entonces A es 1 B2 C3 si yo copio mire ahora me muestra primero la columna 3 luego la columna 6 luego columna 9 y así sucesivamente pero sigue faltándonos algo como bien hacía la pregunta Pedro ahí me va a reconocer desde la columna 1 si aquí lo que nosotros debemos hacer es sumar 1 entonces si yo le sumo 1 vea el valor C 99 698 698 si yo copio mire 605 572 y así sucesivamente ok entonces para que nos dé el resultado para poder hacer esas operaciones con los números de las columnas es que nosotros trabajamos la referencia de tipo F1 C1 es decir que estamos trabajando con número de columna y no con el nombre de columna recuerdo que les estaba diciendo el día de ayer si no me equivoco que windows que microsoft perdón empezó trabajando con este tipo de referencia F1 C1 y conforme fueron avanzando fueron actualizando fueron haciendo cambios fue que llegamos a trabajar con nombre de columna y número de fila para poder hacer la referencia perdón y no estar escribiendo F y C si ayer estábamos viendo esa parte haga esa función así como está en pantalla lo que pasa es que no nos van a dar los mismos resultados porque como recuerde que es aleatorio entonces lo que usted tiene que ver si es que este resultado se igual a la D este igual a la G y así por eso les he puesto estas flechitas guías para que hagan la función para que comparen y vean si le funciona ok repitiendo el valor que usted tiene aquí es el mismo que debe aparecer en el siguiente en la siguiente celda ok todo lo que está en verde es lo que vamos a ver acá y así vea el último dice que es 307 y yo me muevo y el último 307 a usted le puede dar otro valor ok ahí ahí solo usted compare con las celdas en su computadora porque como son números aleatorios no siempre nos van a dar igual ok si me da perfecto si los demás a mí los gastos me da pero si me coinciden y se multiplican por tres lo que le hace falta entonces es sumarle uno viene déjame ver un pie en doble tomate la leche hijo ¿no? tomate la leche cómete la gallina ahí está ¿no? ¿qué? oh no no ahí está ¿no? teachery puede por favor ubicarse en la fila 10 a ver cómo cómo está la forma porque la primera sí me aparece ahí está ok ahí faltaba el más uno ok gracias listo muy bien entonces esa es la otra forma de trabajar con indirecto cierre conclusiones ya Douglas nos aportó que estuvo muy interesante alguien más que aporte y terminamos una señorita esta para mí es súper interesante para mí es innovador porque como siempre he dicho no siempre tuve aquella inquietud de estudiar así el Excel de aprenderlo de esta manera de la manera correcta que sea que uno en el trabajo por necesidad o sea o solo a lo que aplica esto es lo que lo que uno trata de aprenderse es la necesidad de hacer algún reporte pero de esta manera veo que hay un sinfín de procedimientos hay bastantes como para cada aplicarlo en cada como diría en cada reporte registro reporte dependiendo de no sé sé que cada uno trabajamos en diferentes áreas y ahí lo vamos a poder aplicar que nos va a servir de mucho creo que aquí lo como para que se nos vaya acabando es cuestión de practicarlo para que vayamos familiarizando como decía el compañero o sea uno tiene que confundir las funciones y para mí es súper nuevo pero muy interesante sí que tienen casi el mismo nombre por eso es que es un poco complicado pero gracias Ángel yo como les comentaba en la sesión anterior que usted entra a su plataforma entra al curso en el que está y luego en material de apoyo tiene otros ejercicios que usted puede realizar ahí es uno de mis colegas que le va explicando puede descargar el archivo y practicar ahí está todo miren muchas gracias eso nos va a ayudar bastante así el fin de semana pueden practicar o si practica y tiene dudas me pregunta yo con mucho gusto les ayudo listo muchísimas gracias bueno pues ya no les quito más el tiempo pasen feliz fin de semana y nos vemos el lunes primero dios gracias buenas noches feliz fin de semana buenas noches muchas gracias un saludo a todos vamos a seguir practicando como dice la ticha listo nos vemos el día lunes voy a finalizar para todos y nos vemos vamos a seguir